Gracias, Ramiro. Bueno, vamos como todos los jueves, porque ya nos perdemos con los días, después del festejo de la selección de ayer, pero hoy jueves, Anina, qué gusto saludarte, bienvenida. Hola, María, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, ¿verdad? Es única tanto gritar esos goles, ¿qué va a ser? Son varios los que están así. Pero se disfrutó, se disfrutó. Claro, por supuesto. ¿Qué tenemos por hoy, Anina? Mirá, te cuento que hoy tenemos el juego de la ruleta de Club San Bernardo. Estos son los premios que la gente se puede ganar. Es muy fácil participar. Pueden mandar un WhatsApp al 381-508-8884 o pedir el enlace del cuponcito a nuestras redes sociales, San Bernardo SB o Club San Bernardo, y nos dejan nombre, DNI y un teléfono para comunicarnos, porque nosotros hoy vamos a sacar tres cupones de esa urna y nos vamos a comunicar por teléfono. La primera persona que atienda es la que va a participar con nosotros por alguno de estos premios. Si es esta ruleta, se gana o se gana, María. Son increíbles los premios, ¿no? Así es. Y además el plus de que si sos afiliado de San Bernardo Servicios Sociales, podés duplicar tu premio. Exacto. ¿Y cómo hacemos para afiliarnos? Mira, te afiliás con un solo llamado al 381-508-8881. Vos nos haces consultas y te asesoramos sin problema. ¿Para qué son más? Así es. Yo a mí me gustaría meterme que me pongan una de esta urna. Te comento que hoy ingresaron aproximadamente 200 cupones nuevos. Sí, por eso te digo impresionante. Estuve mezclándolo un poquito en el corte, pero está buenísimo volverlos a mezclar porque todas las semanas ingresan, la gente se sigue sumando, así que está buenísimo. ¿Te parece que vamos sacando? Vamos a sacar el titular, María. A ver a quién le damos suerte hoy, hoy, a ver. Ay, quería salir otro ahí, pero bueno. Cristian Sebastián, ¿sí? A ver, Cristian Sebastián. Hermoso. Empezamos con un paro. Vamos a ver ahí, Cristian Sebastián. Cristian Sebastián. Estamos con la primera ruleta de diciembre. ¿Qué? ¡Diciembre! ¡Qué bárbaro! ¡Diciembre! María, se viene... Está saliendo de abajo, abajo, abajo. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Escuchame, María, se viene el sorteo de diciembre. ¿Y qué hay en el sorteo de diciembre? Mañana te lo cuento. Ay, mira, para acá. ¿Hay varios? Sí, sí, sí. Bueno, el primerito, el primerito. Ahí está, el primerito. A ver. Otro caballero. Bien. Omar Javier. Cristian Sebastián titular. Exacto. Omar Javier, el primer suplente. Bien. Vamos con el otro. Ay, mira, se me quedó uno. Hoy estamos. María, estás magnética, María. ¿Qué pasó? Sí, muchas energías. Y Ana. Así. Ana. Perfecto. Ana, Ana. Ana, como yo, mi tocalla. Dale, meta. Ahí está. Bueno, ¿vas a hacer el llamado, entonces? Me voy a llamar. El primero que atienda, juega con Club San Bernardino. Bueno, y ahora, permíteme, mientras vos vas a hacer el llamado, yo me voy a la cocina, ¿sí? Dale, vayas. Bueno, vengan conmigo, me acompañan porque quiero saber...